Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, como son alabar al Rey Padre en esta mañana te damos gracias, muchas gracias Señor porque podemos compartir tu palabra Señor tú la envías con un propósito Señor, ella nunca vuelve vacía a ti Señor Y yo declaro Señor que en esta mañana el propósito de tu palabra se va a cumplir en este lugar Porque tú nos vas a hablar y Espíritu Santo te pido que nos traigas la revelación en esta mañana Porque la palabra de Dios no puede ser entendida por nuestra mente finita Sino que hoy necesitamos imprescindiblemente Espíritu Santo que tú nos reveles la palabra Porque sólo así ella va a ser carne en nosotros, va a nutrirnos y va a ser un efecto poderoso en cada una de nuestras vidas Y esa palabra va a cumplir el propósito para el cual es enviada y no va a retornar vacía al cielo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9 Y vamos a hablar hoy sobre un tema que es de este tiempo y se llama ser entendido en los tiempos en los cuales estamos viviendo Y dice la Biblia en Daniel 9 vamos a leer versículo 1 al 4 Dice así En el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado yo Daniel Miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos Entonces este relato de la Biblia nos habla de los tiempos de Daniel Para hacer un poquito de historia Daniel era uno de los presos o uno de los cautivos en el imperio babilónico Porque Israel había sido tan idólatra y había sido tan, se había apartado tanto al Señor Que Dios permitió que todo Judá y Benjamín y el resto de Israel fueran llevados entonces cautivos a Babilonia Y el profeta Jeremías del cual menciona el versículo 2 Antes de que, o sea en el tiempo en que se estaban yendo al cautiverio Él lanzó una profecía y dijo Este cautiverio será por 70 años O sea, Él dio un número El Señor le habló a través de Jeremías Y entonces quedó registrado en el libro de Jeremías Que es uno de los profetas Existe esa profecía Y bueno, Daniel que estaba allí preso ¿Qué hizo? Se quebrantó delante del Señor Porque es como que el Espíritu Santo vino sobre él Y le hizo recordar a él que el tiempo de Israel se estaba cumpliendo Se estaba incumpliendo el tiempo para que Israel salga de Babilonia Y vuelva a su tierra, a la tierra prometida A la tierra donde fluye la leche y la miel Que ellos vuelvan a reconstruir el templo Y ellos puedan volver a hacer todos los sacrificios Y todas las ceremonias que ellos necesitaban hacer Como nación Cumplir con lo que Dios le había encomendado Cumplir con la ley Entonces, Daniel ¿Qué hizo? Recibió entendimiento en los tiempos En los tiempos Acuérdense bien de esta parte Porque es tan importante Y dice cuando él ¿Cómo es que él recibió ese entendimiento? Y está en el versículo 2 Y dice En el año primero de su reinado Yo, Daniel, miré atentamente En los libros El número de los años en que habló Jehová Y ustedes saben Que Dios Cuando se están cumpliendo ciertos tiempos ¿Qué hace Dios? Levanta a sus hijos Así como lo levantó a Daniel Y Daniel ¿Cómo se dio cuenta de este tiempo que se estaba cumpliendo? Porque él empezó a mirar atentamente La Biblia Porque dice ahí Miré atentamente los libros Dice que él empezó a leer la Biblia A escudriñarla A meterse en lo profundo de la Biblia Y es lo que hace rato El pastor Wilfred estaba diciendo Señores, se está cerrando el cupo Para inscribirse en el centro de estudios bíblicos Este es el tiempo En el cual vos y yo Necesitamos meternos en la palabra Porque saben que Hace rato venimos escuchando una frase que dice Cristo viene pronto Miren lo que dice En Primera de Crónicas 12.32 Si podemos proyectar eso Primera de Crónicas 12.32 Dice De los hijos de Isaacar Doscientos príncipes Entendidos en los tiempos Y fíjense La ventaja que tiene una persona Que es entendida en los tiempos Sabían Lo que Israel Debía de hacer Imagínense Que nosotros tengamos Sabiduría en lo alto Y sepamos Que es lo que el Paraguay Tiene que hacer Que tiene que hacer mi familia Que debo de hacer en mi trabajo Que debo de hacer No sé En mi barrio En mi ciudad En donde estoy Donde estoy ejerciendo influencia Que debo de hacer En el lugar En donde yo estoy Enseñando O donde yo estoy Ejerciendo mi oficio Y dice Y cuyo dicho Seguían Todos Sus Hermanos O sea que cuando Hay entendido en los tiempos Número uno Se empieza a saber Que es lo que hay que hacer Y número dos Cuando sabemos Lo que tenemos que hacer Que es lo que pasa El cuerpo Empieza a moverse O sea Nosotros Gracias a Dios Tenemos un pastor Que es extraordinario Nuestro pastor Emilio y Betania Ellos son hombres Es un hombre y una mujer Entregados a Dios Que escudriña la Biblia Creo que Yo nunca en mi vida O sea Conocía a alguien Que tanto escudriña la palabra Como nuestros pastores Y por eso que ellos Son entendidos en los tiempos Ustedes creen Por qué ellos hicieron Ese censo El año pasado Donde nos enviaron A todas las células A cada discípulo Una hojita Donde cada uno Tenía que escribir Lo que va a hacer En este año 2019 Y lo que va a hacer En los siguientes años Hoy estamos ya Armados todos Como líneas Estamos armados Todos como células Disípulos Tenemos nuestras metas Tenemos nuestros desafíos Señores Esa es una hoja De ruta Eso significa Que un hombre Y una mujer Entendido en los tiempos Sabían Lo que nosotros Como congregación Tenemos que hacer Y entonces ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a seguir Esa hoja de ruta ¿Por qué? Porque eso va a traer Un gran beneficio Sobre nuestras familias Y va a traer Un gran beneficio Sobre nuestra nación El Paraguay Amén Entonces Tan importante Que Daniel De repente Se metió con Dios Y dice el versículo 3 y 4 Miren como Él se metió Con Dios Dice Volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración O sea Primero Empezó a orar O sea Primero Mejor dicho Puso su rostro En el Señor Dejó de mirar Las circunstancias Dejó de mirar Las dificultades Dejó de mirar Los problemas Y todo lo que ocurre En nuestro entorno Que si Hay problemas Hay situaciones difíciles A nuestro alrededor Pero dice que Daniel A pesar de las situaciones En las cuales ellos vivían Puso su rostro Puso su rostro En los ojos del Señor Y empezó a orar Y no solamente oró Sino que se puso A rogar No solamente rogó Dice que Sino que se puso A ayunar Y como si fuera Que todo eso Sea poco Se vistió De silicio De silicio Y de ceniza Que significa El silicio Y la ceniza Significa Un acto De humillación Un acto En el cual Él entró En una comunión Íntima Con Dios Donde él Se hizo uno Con el Señor Y es lo que Dios Espera que nosotros Hagamos en este día Porque cuando Tomamos esta actitud Y cuando hacemos Estas cosas El Señor Tiene la oportunidad De empezar A obrar En favor De la nación A quien nosotros Representamos Delante del Señor En este caso Daniel representaba Israel Nosotros representamos Al Paraguay Representamos Nuestras familias Y cuando venimos Delante del Señor Y nos humillamos Ante él Y empezamos A ayunar A orar A aclamar Diciéndole al Señor Se están por cumplir El tiempo Señor Cristo viene pronto Señor Los tiempos Están acabándose Y Señor Algo hay que hacer Porque el Paraguay No puede morir En esta situación Paraguay No puede dejar De existir Porque si ahora Viene al arrebatamiento Solamente un grupito Se va a ir Y Señor Toda esta nación Va a entrar En la gran tribulación Pero Señor Yo me voy a poner A ayunar Y orar Para que Paraguay Cuando venga El rapto De la iglesia Cuando esas trompetas Suene Que esta nación Quede literalmente vacía Y que cuando El anticristo Venga al Paraguay Se sorprenda Y diga Wow Y este desierto Donde están la gente Donde están los paraguayos Y le va a mostrar A él Diciendo Acá en el cielo Estamos Y estás derrotado Porque hemos vencido Por la victoria De Cristo Amén O sea Los entendidos En los tiempos Hacen algo Fíjense ustedes Como él oró Versículos 5 y 6 Como Daniel Empezó a orar Delante del Señor Dice Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Impíamente Hemos sido Rebeldes Nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Nos No hemos Obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra Porque uno podría decir Un Daniel Un hombre santo La Biblia dice Que tres veces al día Se postraba Oraba Delante del Señor Era un hombre Extraordinario Un hombre que tenía Una revelación Extraordinaria De la presencia Del Señor Y un Daniel Podría orar Y decir Señor Ten piedad De todos estos judíos Que están ahí En pecado Pero el que dice Señor Hemos pecado Él se pone En la brecha Es necesario Que vos y yo Aprendamos A ponernos En la brecha Por nuestras familias Por nuestro país Reconocer Que somos nosotros Nos hemos corrompido Señor Hemos robado Señor Hemos cometido Violencia Señor Hemos cometido Actos Señor Que causan Tu enojo Tu ira Señor Pero hoy nos arrepentimos Hoy te pedimos Perdón Como nación Porque hemos sido Rebeldes Delante de ti Y esas son Las oraciones Que suben A la presencia Del Señor Y esas son Las oraciones Que conmueven El corazón De Dios Porque hay un Hijo suyo Que está diciendo Hemos pecado Porque Cristo Cuando fue a la cruz Del Calvario Cuando Él entregó Su vida Él se presentó Delante del Padre Y dijo Señor Aquí están Todos los pecados De la humanidad Señor Yo me identifico Con ellos Yo los traigo Delante de ti Señor Yo Señor Me hago Partícipe con ellos Y vengo Con toda esta carga Y te pido Señor Que tengas piedad Y misericordia Y dice Que el Señor Cuando Jesús Vino con toda esta carga Dios Se apiado de Él Tuvo misericordia Le resucitó Al tercer día Le exaltó A lo sumo Y a través De Cristo Jesús Vos y yo Hoy tenemos El perdón De nuestros pecados A través de su sangre Podemos ser lavados De todos nuestros pecados A través de Cristo Tenemos acceso Al lugar santísimo Tenemos el camino Asegurado A una eternidad Con Dios ¿Por qué? Porque un hombre Llamado Jesucristo Se identificó Con tus pecados Y los míos Y se fue a la cruz Del Calvario Y se humilló Delante del Señor Con eso Aleluya Por eso que este tipo De oraciones Son poderosas No estemos orando Señor Ten piedad De no sé De esos violadores De esos narcotraficantes De esa gente Que están por allá Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad De nuestro país Señor Hemos hecho Lo malo Delante de ti Porque los hombres Y las mujeres Entendidos Los tiempos Oran De esa manera Y esa oración Sube Al reino de los cielos Miren lo que pasó Porque Daniel Vivió En el tiempo De Ciro En el tiempo De Darío En el tiempo De Artajerges En el tiempo Nabuconosor O sea Varios reyes Pasaron Y siempre dice La Biblia Que Daniel Perseveraba Y se mantenía A la diestra Del rey Y otra vez Asumía El cargo De primer ministro En todos Los gabinetes De los reinos Habidos Y por haber Fíjense ustedes En segunda de crónicas Treinta y seis Veintidós Y veintitrés Lo que hizo Ciro Más al primer año De Ciro Rey de los persas Para que se Cumpliese La palabra De Jehová Por boca De ¿De quién? Jeremías ¿Quién le reclamó Al Señor El cumplimiento De los tiempos De Jeremías Que leímos Hace un ratito En Daniel Nueve dos Daniel Le dijo Señor Acordate Que dijiste Que en los setenta años Nuestra nación Iba a ser libre E íbamos a ir A la tierra prometida Miren lo que le Lo que hace El Señor Con Ciro Y dice Por la boca De la palabra De Jeremías Jehová despertó El espíritu De Ciro Rey de los persas El cual hizo Pregonar De palabra Y también Por escrito Por todo su reino Diciendo Así dice Ciro Rey de los persas Jehová El Dios De los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y él Me ha mandado Que le edifiquen Casa En Jerusalén Que está En Judá Quien haya Entre vosotros De todo su pueblo Sea Jehová Su Dios Con él Y suba ¿Qué significa esto? Salió un decreto Un rey Ciro Mundano Un rey Impío Un rey Que no tenía Conocimiento De Dios Pero había Un hombre Que estaba Doblando rodillas Y que estaba Clamándole al Señor Señor Los tiempos Se están cumpliendo Algo Tienes que hacer Oh Dios De la misericordia Somos minoría En el Paraguay Señor No tenemos Señor Muchas chances No tenemos Muchas oportunidades Señor En el nombre De Jesús Toca nuestras Autoridades Y que salgan Decretos Del poder Ejecutivo Del poder Legislativo Del poder Judicial Que salgan Decretos Que hablen A favor De tu reino Y que salgan Decretos Que hagan Señor Que tu iglesia Pueda crecer Pueda florecer Pueda multiplicarse Y pueda establecerse En el Paraguay En el nombre De Jesús O sea Nosotros podemos Hacer que esos decretos Se escriban Sin intervención Sin que hagamos Ninguna manifestación Porque una cosa es Nos vamos ahí Con pancartas Y decimos Señor Mario Abdo Benítez Por favor Saque un decreto Que haga Que se pueda orar En los lugares Públicos Del Paraguay Y ahí podemos presionar Pero es mucho Más eficiente Cuando nos Identificamos Con las Necesidades De nuestro país Y cuando nos Humillamos Delante del Señor Y cuando venimos Con ayuno Cilicio Cuando venimos Con clamor Con ruego Delante del Señor Cuando somos Entendidos En los tiempos De su palabra Cuando estamos Llenos de su presencia Y oramos Quien mueve La mano De las autoridades Dios Porque la Biblia Dice en Romanos Dios Estableció Las autoridades Todas las autoridades Que existen Han sido Establecidas Por Dios Por lo tanto El que los Estableció Es Dios Y si nosotros Le clamamos A Dios Dios le va A decir A las autoridades Ahora Muchachos Empiezan a decretar A favor de mi iglesia De mi reino Para que el Paraguay Sea una tierra Bendición Amén Y como si todo esto Es poco Miren lo que dice Darío Esdras Capítulo 6 Versículo 1 Porque Este primer grupo Salió Porque si lo decretó Salió un grupo Que se fue A Jerusalén Pero allá Había oposición Acuérdense Que en los tiempos Esdras Nehemias Estaban Tobías Zambalat Y todo ese montón De gente Que Que hicieron Le demandaron A Jerusalén Delante de Darío Porque hubo un cambio De autoridad Con Ciro No pudieron No se animaron Cambió el reino Y entonces Zambalat Y todo eso Enemigo de Jerusalén Hicieron una denuncia Y le demandaron Delante del rey Darío Al pueblo de Israel Y entonces Darío La primera medida Que toma es Suspendase Toda obra Todo lo que ellos Hagan Se suspenda Pero el señor Que hizo Porque había Un Daniel Que estaba aclamando Por el cumplimiento De los tiempos Le toca A Darío Y le dice A Darío Darío Vas a ir Y revisar El libro De los decretos De todos los reinos Anteriores Imagínense Que un presidente Un rey Vaya Y abra Los libros De los que le Antecedieron Ya es un milagro Porque cada uno Pues dice No Ahora yo soy El que mando Y ahora todas las cosas Se van a hacer Como yo quiero Y como yo pienso En cambio Dice En este Esdras Capítulo 1 Dice Entonces el rey Darío Dio la orden De buscar En la casa De los archivos Donde guardaban Los tesoros Allí en Babilonia Dos Vamos a leer Hasta el 13 Y fue hallado En Acmeta En el palacio Que está En la provincia De Media Un libro En el cual Estaba así Escrito así Memoria En el año Primero El rey Ciro El mismo rey Ciro Dio orden Acerca de la casa De Dios La cual estaba En Jerusalén Para que Fuese la casa Redificada Como lugar Para ofrecer Sacrificios Y que Sus paredes Fuesen firmes Su altura De 60 codos Y de 60 codos Su anchura Y sigue Y tres hileras De piedras grandes Y una de madera Nueva Y que el gasto Se ha pagado Por el tesoro Del rey Y también Los utensilios De oro Y de plata De la casa De Dios Los cuales Nabucodonosor Sacó del templo Que estaba En Jerusalén Y los pasó A Babilonia Sean devueltos Y vayan a su lugar Al templo Que está en Jerusalén Y sean puestos En la casa De Dios Hago un comentario Aquí Aquí nosotros Encontramos Los detalles Del decreto De Ciro Acuérdense que En crónicas Cuando leímos Y muchas veces Dicimos Ah Ciro decretó Que se vayan Acá está leyendo El detalle Del decreto Por eso que la Biblia Hay que leer Varios libros Para tener siempre Una información Acerca de un punto Dice el siguiente versículo Ahora pues Y acá dice Tatnai Gobernador Gobernador El otro lado Del río Setar Boznai Y vuestros compañeros Los gobernadores Que están Al otro lado Del río Alejados De allí O sea que Darío Está reconfirmando Lo que su antecesor Ciro Había escrito Dice Dejad que se haga La obra De esa casa De Dios Que el gobernador De los judíos Y sus ancianos Redifiquen Esa casa De Dios En su lugar Y por mí Es dada orden O sea que ahora Le añade A ese decreto De Ciro De que De lo que Habéis de hacer Con esos ancianos Los judíos Para edificar Esa casa De Dios Que de la hacienda Del rey Que tiene del tributo Del otro lado Del río Se han dado Puntualmente A esos varones Los gastos Para que no Cese la obra Versículo 9 Y lo que Fuere necesario Becerros Carneros Corderos Para holocausto Al Dios del cielo Trigo, sal, vino Y aceite Conforme a lo que Dijeren Los sacerdotes Que están en Jerusalén Les sea dado Día por día Sin obstáculo Alguno Para que ofrezcan Sacrificios Agradables Al Dios del cielo Y oren Por la vida Del rey Y por sus hijos También por mí Es dada orden Que cualquiera Que altere Este decreto Se le arranque Un madero De su casa Y alzado Sea colgado En él Y su casa Sea hecho Muladar Por esto Y el Dios Que hizo habitar Allí su nombre Destruya A todo rey Y pueblo Que pusiera Su mano Para cambiar O destruir Esa casa De Dios La cual está En Jerusalén Yo Darío He dado El decreto Se ha cumplido Prontamente Y termina Y termina Tatnay Gobernador Del otro lado Del río Y Setar Bosnay Y sus compañeros Hicieron puntualmente Según el rey Darío Había ordenado O sea Daniel Que sobrevivió A varios reyes Sigue orando Y sigue Clamando Y le sigue diciendo Al señor Los tiempos Están cumplidos Señor Prometiste Devolvernos La tierra Prometida Nos prometiste Señor La leche Y la miel Nos prometiste Tiempo de bendición Y entonces Que hace Dios Toca la vida De Darío Darío se va Mira los decretos Anteriores Y en vez de decir Anúlese este decreto Quien se cree Yo ahora soy el que mando Sino que el dice Este decreto Yo le reconfirmo Y es más Le voy a añadir Para que aún Más bendición Sea sobre el pueblo De Dios Sobre los hijos De Dios Sobre la iglesia De Cristo En el Paraguay Para que nadie Ni nada Estorbe Para que el reino De Dios Venga al Paraguay Y para que esta nación Entera Sea ganada Para Cristo Y para que Toda esta nación Ore Y todos Sean Personas Llenas del Espíritu Santo O sea Ese tipo de decretos Empezaban a salir Y miren Como si fuera Que esto sea poco El rey Artajerges Que vino después De Darío Nehemias capítulo 2 Versículo 3 Dice así Y dije al rey Para siempre Viva el rey Como no estará triste Mi rostro Cuando la ciudad La casa Del sepulcro De mis padres Está desierta Y sus puertas Consumidas por el fuego Me dijo el rey Que cosa pides Y entonces Oré al Dios De los cielos Acá está hablando Nehemias Y dije al rey Si le place al rey Y tu siervo Ha hallado gracia Adelante de ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros A mis padres Y la reedificaré Y entonces El rey me dijo Y la reina Estaba sentada Junto a él Imagínense Rey Y reina Porque la reina Realmente no estaba En la corte Ella entraba Cuando al rey Se le daba la gana Pero cuando Un hijo de Dios Ora Entonces la orden Viene por ambos Porque de repente La reina Se puede oponer Y decir No pero estos son Los judíos Esto esto Lo otro Aquello No se le haga caso Estaba El primer caballero Y la primera dama Sentado En el trono Y ahí sale un decreto Y dice Cuanto durará Este viaje Y cuando volverás Y agradó al rey Enviarme Después Que yo le señalé El tiempo Y así sigue la historia O sea El rey Artajerges Volvió a decirle Al pueblo de Israel Vayan Y reconstruyan El templo Hagan Todo lo que tenga Que hacer Para que el reino De Dios Para que la casa De Dios Sea reedificada Y para que el nombre De Dios Sea invocada Sobre este reino Porque esa era Era el deseo De ellos Que haya Alguien Que invoque El nombre De Dios Sobre ese reino Amén Entonces Cuando nosotros Oramos Y cuando nos metemos Con Dios Entonces Cuando Porque hemos Entendido los tiempos Entonces Dios Empieza A mover A las autoridades Y esta nación Literalmente Va a ser cambiada Delante de nuestros ojos Y Paraguay Se va a preparar Para el día En el que va a sonar La trompeta Y esta nación Entera Se va a ir A la presencia Del Señor Porque hay Hombres y mujeres Entendidas En los tiempos Que van a empezar A doblar rodillas Que van a seguir Ayunando Que van a orar Con ruego Que van a ayunar Con silicio Y se van a quebrantar Delante del Señor Y los cielos Se van a abrir Y las autoridades De nuestro país Van a empezar A decretar A favor de la palabra De Dios Paraguay va a ser Una nación Que va a estar Llena de hijos De Dios Que van a invocar Su nombre Y vamos a escuchar La gloria de Dios A lo largo Y ancho del Paraguay Porque van a salir Decretos y leyes Que van a favorecer El establecimiento Del reino de Dios Amén Tu amor Más alto que los cielos Es Bueno es Con beso Alabar al rey